3, 2, conferencia de prensa, el señor gobernador del departamento de la luz. Muchas gracias por la entrevista, efectivamente el día de hoy se lleva a cabo un operativo para la recuperación de una menor de edad de 10 años que se tenía una denuncia y el ministerio público había realizado las investigaciones pertinentes para la localización de la misma. A raíz de esta denuncia se coordina con el ministerio de la defensa, específicamente la BEOS, para poder ubicar el lugar donde se encontraba la menor y se solicita el apoyo de Fuerza Aérea, específicamente el Comando Aéreo del Norte, para que sean las coordinaciones y se puedan tener los insumos necesarios para llegar al lugar luego de la ubicación de la vivienda a la madrugada de hoy. Gracias al apoyo del señor presidente, quien nos dio la instrucción de poder realizar esta operación, nos pudimos trasladar a la comunidad de San Martín, de San Andrés, una comunidad que está pegada a la frontera con México, y en una calle de la misma, pues se logra la aprehensión del señor Haroldo Guadalupe Cabrera Súchite, quien tenía a la menor de edad de nombre Maritza Noemí, y posteriormente en una calle en la comunidad de San Juan, del municipio de San Francisco, se logra la aprehensión de Maritza Elizabeth Méndez García, quien es la progenitora de la menor. Esto a raíz de una investigación que realiza el Ministerio Público, se giran las órdenes de captura, se logra la aprehensión, se logra la recuperación de la niña, la cual está en este momento en custodia y en poder de la Procuraduría General de la Nación, y nosotros pues con esto damos concluida la participación, enviándole un mensaje a la población, de que este gobierno está haciendo su mayor esfuerzo para poder apoyar la protección de nuestros niños. No importa el lugar, la verdad era inaccesible por tierra, el equipo de la VEOS, a quien felicito, al Ministerio Público también, por ese trabajo que realizaron desde la noche de ayer, de incorporarse en la montaña, poder llegar a la comunidad, una comunidad donde no hay comunicación, y se logra la ubicación de estas personas, de esta persona que tenían su poder a la menor. Realmente una situación muy difícil, pues uno como padre, jamás quisiera que nuestros niños sufrieran por este tipo de atropellos. Hoy es una menor que de repente ustedes no conocen, pero un día de mañana Dios no lo quiera, puede ser un familiar nuestro, un hijo, un nieto, y por lo tanto nosotros debemos de proteger la vida y la integridad de nuestros niños. Gobernador, la situación de la niña, ¿cómo era? ¿Estaba en...? Mire, la niña andaba en botas, prácticamente en la montaña, según tenemos información, era golpeada, era una niña abusada, y creemos nosotros una menor psicológicamente mal, realmente a los atropellos que ha recibido de parte del individuo que la tenía en su poder. Pero ya será el Ministerio Público y la PGN quien debe recabar mayor información para poder procesar a los responsables de los atropellos a esta menor de edad. El trabajo fue arduo del Ministerio Público, el equipo de investigación, sobre todo del Ministerio Público, fue un excelente trabajo. Ver al investigador salir en la noche de ayer cerca de la comunidad y recibir el apoyo del comando de la BEOS, que se trasladó a la comunidad, lograr ubicar a uno de los objetivos y luego salir a áreas donde pudieran tener comunicación para trasladar información donde estaba. Y hoy se coordinó con Policía Nacional Civil, específicamente con Fuerzas Especiales, con la DIFEP y con el DEC, para poder llegar al lugar y hacer la aprehensión. Las coordinaciones fueron muy rápidas, el apoyo del señor presidente fue inmediato y la instrucción fue vayan y traigan a las personas y recuperen a la niña y miren que esté en buen estado. ¿Qué relación tenía esta persona mayor de edad? Miren, la información de los comunitarios es que él cargaba a la niña como que era su mujer. El señor tiene 41 años de edad y la niña tiene apenas 10 años. Bajo engaños, no sé qué mecanismo usaron, él la andaba exhibiendo como que era su mujer. Eso no es justo. Y lamentable, de verdad. ¿Hay una responsabilidad mamá? La mamá, la niña desapareció y al mes reportó la desaparición. Según información que se tiene, se dedicaba la señora a explotar a la menor de edad. Pero, como les digo, es el Ministerio Público y la PN quien deben de recabar esa información. Nosotros es lo que tenemos conocimiento. Incluso los vecinos denuncian eso. Un familiar de la menor también denunció ese hecho. Y de ahí se le da seguimiento. Entonces, hoy podemos decirles que, bendito sea Dios, logramos recuperar a una menor que estaba siendo abusada y violentada en sus derechos como menor de edad. En menos de 48 horas, señor gobernador, se han dado dos casos. Una niña de 10 años que se embarazada y la razón se diga. Sí, lamentablemente tenemos conocimiento de ese caso. Estamos tratando la manera de trabajar arduamente con la PGN, con los derechos humanos, para poder, con SBET, para poder articular esfuerzos y poder realizar campañas de concientización. Los niños no se tocan. Los niños se protegen. Y debemos de enviar un claro mensaje a la población. Ustedes nos pueden ayudar. Como bien les digo, hoy fue una persona que de repente ustedes no la conocen. Pero mañana puede ser un hijo de ustedes, un nieto de alguno de ustedes, una nieta. Y eso no es justo. Nos dolería en el alma. Esta vez, y como siempre lo vamos a hacer, este equipo de trabajo se va a poner a disposición siempre para hacer los mayores esfuerzos de poder defender los derechos de nuestros menores y de nuestros adultos y de toda la población que así lo necesite. Señor fiscal, en este momento, ¿qué procede? Buenas tardes, señores periodistas. Efectivamente, previo a indicarles qué va a proceder, quiero manifestarles de que el fiscal del Ministerio Público recibió la denuncia el 6 de agosto del año 2022. Sin embargo, la niña había desaparecido el 13 de julio del año 2022 por las investigaciones que realizó el Ministerio Público a través de la agencia fiscal de San Francisco PT. Está muy cerca de la agencia fiscal, en un lugar conocido como San Juan de Dios, San Francisco PT. Sin embargo, a través de ello, pues también se pudo establecer algunas averiguaciones necesarias con la familia, con la familia de la menor de edad que había sido visitada por la persona de sexo masculino que ya está aprehendida que acaba hace un par de horas fue detenido por la Policía Nacional Civil este operativo que se hizo en conjunto. Después de ello, pues se hizo la comunicación directa hace aproximadamente unos ocho días a la señora fiscal general y que fue el Ministerio Público, también al señor fiscal metropolitano, regional metropolitano, y al señor coordinador nacional de fiscales que se le hizo hacer en esa país, quienes también dieron la instrucción para que se pudiera localizar de forma inmediata. Es así que el fiscal del Distrito del Ministerio Público en apoyo a la agencia fiscal de San Francisco PT solicitó el apoyo oportuno del señor gobernador departamental que se encuentra aquí presente, el señor Luis Burgos, quien no dudó en poder apoyar de forma inmediata en pedir las instrucciones generales y las específicas también al señor presidente constitucional de Guatemala. ¿La situación jurídica de la señora fiscal? La situación jurídica de la señora está detenida por orden de juez competente, señor periodista. Las condiciones de la niña, si nos puede repetir, por favor. Las condiciones de la niña son condiciones deplorables, son condiciones en contra de los derechos humanos de cualquier persona, especialmente de la niñez guatemalteca que debe tener unos altos estándares de calidad de vida. Ella se localizó en la frontera de México en compañía y en flagrancia, la persona mayor de edad que la tenía, a pesar que había una orden de una alerta Alba Kenneth. Por ese motivo, pues se localizó en flagrancia. También les quiero señalar que es necesario indicar que está próximo, aproximadamente unos pocos kilómetros de la frontera de México. ¿Qué delitos se les van a tipificar a los dos detenidos, fiscal? ¿Qué delitos se les van a tipificar a los dos detenidos? Mire, en primer lugar, la desaparición de la persona, la privación de la libertad sin el consentimiento de ellos. Es el delito de plagio o secuestro. También se trata de personas si efectivamente se logra determinar. En el momento, pues, se están, como les indiqué, están haciendo las averiguaciones porque lo que estaba investigando el Ministerio Público era la desaparición por la alerta Alba Kenneth. Sin embargo, de ello, hay mucha información necesaria para hacer las imputaciones que en derecho corresponden en el momento de la primera declaración, que es el momento que se va a indicar públicamente. ¿Tiene alguna relación el señor con la señora? Fíjense que hasta el momento, a través de los atestados de RENAP, que son las certificaciones de RENAP, no se ha podido localizar un parentesco directo. Sin embargo, las personas que han dado información en la comunidad, que les comento que la comunidad de San Francisco, Petén, especialmente de San Juan de Dios, se han volcado al apoyo necesario para poder localizar también a la niña, han dicho que la persona de sexo masculino que fue aprendido el día de hoy en Flagrancia, en el lugar conocido como San Martín Petén, ahí en San Andrés Petén, perdón, ahí el señor, dicen que es amigo, que iba a visitar a la señora y a la menor de edad, y que en esas visitas pues la llevaba a dar una vuelta ahí en San Juan, quizás para que se empezara a dar la confianza indebida con la niña y así mismo pues entonces posteriormente a ello desde la fecha que ya les comuniqué el 13 de julio desapareció la persona con la niña y pues el día de hoy a través de esta coordinación con no solo con el señor gobernador sino también agradecido con el Ministerio de la Defensa Nacional a través de la Primera Brigada de Infantería localizada aquí en San Flores Petén también el Comando Aéreo que apoyó necesariamente al operativo necesario a través del liderazgo del señor gobernador porque no se puede entrar accesiblemente por tierra y también algo muy especial que es la Brigada Especial de Infantería de Operaciones de Selva el día de ayer incursionaron por la selva con los investigadores del Ministerio Público para poder localizar a la persona porque todas estas comunidades habían estado tratando la manera de aprender oyeron en flagrancia a las personas porque a ellos ya habían visto que la persona la andaba exhibiendo como que si fuera la conviviente de él lamentablemente esa es la información y pues el operativo se hizo especial garantizando les voy a comentar garantizando el derecho los derechos humanos de la niña pero también los derechos humanos de las personas aprendidas porque ellos van a ser presentados lo más antes posible en el plazo coronel de la Constitución Política de la República de Guatemala garantizándole todos los derechos humanos nacionales y internacionales a las personas para que tengan un derecho de defensa y un debido proceso ese derecho humano ellos no se lo garantizaron a las niñas entonces tuvo que ser la respuesta adecuada del pueblo de Guatemala a través de sus autoridades para poderla rescatar y poderla tener ahora en disposición de juez competente de niñez y adolescencia que ya está bajo el resguardo de juez competente y a la disposición de él a través de la Procuraduría General de la Nación que también llegó al lugar de los hechos donde se colonizó a la menor de edad porque fueron ellos los que apoyaron con el rescate de la menor de edad Fiscal, el delito de violación cabe como figura en este caso Es posible y ese delito es que se está investigando señor periodista solo que para prever esa situación y para la información adecuada verás es necesaria la prueba científica la prueba científica también quiero decirles a todos los periodistas que ya se coordinó con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses después de que el juez dé las consideraciones necesarias para la niña esté protegida ya pueda ser le pueda ser dado todos los primeros auxilios que necesita la niña va a ser llevada con los científicos un médico forense para verificar si efectivamente fue abusada la persona y tener los peritajes que son que corresponden pero también quiero comentarles que se coordinó con un grupo multidisciplinario de científicos trabajadores sociales especialmente psicólogos para darle la atención adecuada y debida a la niña para evitar que el bien jurídico mayor se siga dañando sin embargo quiero comentarles que después de julio para esta fecha hemos determinado y las personas que han dado información han dicho que la niña si efectivamente la cargaba la persona aprendida en calidad de conviviente muchas gracias gracias a ustedes periodistas bueno ha finalizado la conferencia de defensa con las autoridades correspondientes son las personas ya capturadas y así le ha indicado por qué ha sido detenido estas dos personas madre y la persona que tenía a la menor de 9 a 10 años de edad ¿cuál es su decisión sobre este caso? ¿qué pasa? ¿qué opina usted de este caso? la están acusando de haber prácticamente entregado a su hija yo no la entregué yo me puse a su mandado temprano y ella se quedó durmiendo yo regresé con la otra tarde pero ahí se quedaron otras personas cuando iba a ponerse me dijeron que ella nos paga ella y en la casa pero pensé que dije yo tú vas a regresar a la casa pero nunca pensé que él había llegado a traerla si yo no lo estoy entregando tampoco si yo yo me puse a San Francisco ¿usted conocía a esa persona? ¿a quién? ¿a él? no, sí, a la calle que estaba vendiendo la persona que estaba vendiendo la niña tenía un mes de haberse desaparecido ¿por qué no había denunciado? porque me decía la gente que tal vez como vez el tío también se la quería traer para acá pensé yo que como vez que se quedaba allí en la aldea pensé que no había ido a la vez y no y corría tempranito y como no tenía ni los números de acá ¿qué le dijeron las autoridades acá? usted está detenida ya sabe usted está detenida ¿cuántos hijos tiene usted señora? tengo tres con él ¿es su primera hija? no ¿el llegaba a visitarla? es que él llegaba primero a ver que yo le lavar la ropa pero nunca pensé que iba con intenciones también a llevarse a ella porque él me llevó varios tíos a lavar él dice que usted pero es que no es que yo tenga una gran confianza fuerte y con él dice él que usted lo amenazó porque si no se llevaba la niña no iba a meter el peso yo digo pues hasta donde llegaron mi hija y mi hija ¿por qué pasó un mes sin que presentara la denuncia? porque la gente me decía que si yo no sabía el nombre tampoco a él la gente me decía ¿cómo es el nombre? no sabía pero no se me entró a decir que no la vi no sé qué otra la niña estaba estaba estudiando la niña no supuestamente el año que iba a ir a estudiar porque cuando la empecé a estudiar ella no tenía yo quería embarazar el niño de ahí me alenté vaya y ahí la sostendía las clases por la enfermedad que había y así le dije este otro año que viene me mató que te voy a acudir qué grado sería primero este primero porque como tiene sobre esa alguna amenaza de parte de él él la amenazó a usted o algo o si yo no estaba cuando él se la llevó siendo un anillo tampoco se la entregue porque yo me vine a estar a las que se lo mandado y cuando yo regresé la tarde ya no estaba ella pero nadie me dijo nada si si no miraron a él que se la llevó nada no me dijo nada la gente ya viene usted a su niña hoy muchas gracias bueno esta es la declaración por el presidente de la mamá esta es una declaración de la señora madre juntamente con la persona indicaba que hace un mes ella puso la denuncia bueno puso la denuncia en la PN nunca es hiciera las investigaciones correspondientes la A la la Gracias.